¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a enseñar más de 15 trucos, más de 15 maneras de hacer las cosas más productivas que seguramente no conocías. Y esto no importa si tú eres un usuario a nivel básico, medio o incluso avanzado. Estoy seguro que aunque estés avanzado o medio, te vas a llevar algunos trucos que no sabías. Así que vamos a empezar con este video. El primer truco es respecto a las screenshots. Y seguramente todos sabemos cómo tomar capturas de pantalla en Mac. Sin embargo, hay una combinación de teclas que hace unas cositas interesantes. Entonces, primero que nada, ¿cómo tomamos captura de pantalla? Pues bien, presionando Comando, Shift y 3, vamos a poder tomar una captura de pantalla normal. Si nosotros presionamos Comando, Shift y 4, se nos va a abrir este pequeño ratón para nosotros poder seleccionar una parte de la pantalla que nosotros queramos capturar. Sin embargo, ¿en dónde está el truco? Pues bien, el truco está si nosotros presionamos Comando, Control, Shift y 3, vamos a tomar una captura de pantalla, pero no se nos va a guardar en nuestros archivos. Se nos va a copiar a nuestro portapapeles únicamente como si hubiéramos copiado esa captura de pantalla. Entonces, podemos venir a un documento de Word, por ejemplo, y Comando V, y se nos va a pegar esa captura de pantalla. Esto es muy funcional porque en ocasiones tomamos captura de pantalla que queremos ocupar, pero pues en realidad no necesitamos que se nos guarden nuestros archivos porque pues lo vamos a ocupar solo una vez. Entonces, ese es el truco y también funciona para la captura de pantalla seleccionando una parte nada más. Si nosotros presionamos Comando, Control, Shift y 4, se nos va a abrir este pequeño ratón en donde nosotros vamos a seleccionar solo una parte de la pantalla y nuevamente se nos va a copiar en el portapapeles. Llegamos y podemos pegarla sin ningún tipo de problema. Aquí la tenemos. Y este truco es súper útil porque si tú también tienes un iPhone puedes jugar con el handoff y a la hora de que tú copies una captura de pantalla aquí puedes llegar a un WhatsApp de algún amigo y pegarlo en el chat. Entonces, copiaste la captura de pantalla aquí y lo enviaste y pegaste en tu iPhone. Entonces, la verdad es una función muy, muy útil que yo uso demasiado. Y así como las capturas de pantalla también podremos grabar nuestra pantalla, lo que estemos haciendo e inclusive el audio sin necesidad de bajar alguna aplicación. Para hacer esto, lo único que necesitamos presionar es Comando, Shift y 5. Y como ven, se nos abre este pequeño menú en donde nosotros podremos ajustar la parte en la que queramos grabar o seleccionar Capturar toda la pantalla o únicamente una opción en específico. La verdad es que esto es súper útil para cuando quieras mostrarle a algún amigo, algún tutorial, etc. Como por ejemplo yo que estoy grabando la pantalla con esta función. Y aparte de todo eso, si nosotros tomamos una captura de pantalla se nos va a abrir un recuadro en la parte de aquí abajo. Y teniendo este recuadro aquí, nosotros podremos agarrar y arrastrarlo para ocuparlo en algún otro lugar, como por ejemplo en el documento de Word. Sin necesidad de abrir nuestros archivos, buscar la carpeta en donde estén las capturas de pantalla y arrastrarlo a nuestro documento. Esta es una manera muchísimo más rápida. Y esto también lo podemos utilizar como por ejemplo hacer la captura de pantalla y arrastrarla a Photoshop, por ejemplo, para instantáneamente empezar a trabajar en ella. Otro truco que les quiero mostrar es para previsualizar archivos. Si nos encontramos en Finder, únicamente al seleccionar el archivo que queremos previsualizar, necesitamos darle a la tecla de espacio. Y con eso nos va a mostrar un pequeño preview en donde no nos va a abrir un visualizador de archivos, sino únicamente una pequeña previsualización. Y esto la verdad es que nos va a ahorrar muchísimo tiempo porque también cuando está el preview abierto podremos navegar entre nuestros distintos archivos. Y la verdad es que es muy útil para cuando necesitamos encontrar, por ejemplo, alguna captura de pantalla, para revisar algún PDF de manera rápida para ver si es el archivo que necesitamos, etc. La verdad es que el uso es infinito. Y ya que sabemos cómo previsualizar archivos, también les voy a mostrar cómo poder firmar archivos sin necesidad de ninguna aplicación. Previsualizamos el archivo y nos va a aparecer la opción de marcado. Esta opción es para poder editar, hacer algunos ajustes, dibujar o poner texto en algún archivo o imagen que nosotros querramos. Y si nosotros le damos en esta opción, nos van a aparecer firmas que nosotros hayamos guardado. Pero evidentemente, si esto es la primera vez que lo utilizas, no vas a tener ninguna firma. Si nosotros le damos en crear firma, vamos a tener tres opciones. La primera, que es desde el trackpad. Con el trackpad nosotros podemos hacer nuestra firma. Podremos hacerlo desde la cámara. Nos va a abrir la cámara y nosotros podemos acercar algún papel en blanco que nosotros tengamos firmado y va a escanear esa firma. Y la tercera opción es en iPhone. Si nosotros le damos en esta opción, se nos va a abrir un papel en blanco en nuestro iPhone, en donde nosotros podremos con el dedo hacer nuestra firma. Y la opción que yo voy a ocupar en este caso va a ser la de trackpad. Si nosotros le damos clic aquí, nuestro trackpad ya va a estar esperando que nosotros firmemos en él con el dedo. Entonces, vamos a suponer que mi firma es un hola. Y una vez hayamos terminado de firmar, le vamos a dar en alguna de las teclas, en cualquiera, por ejemplo, espacio, y ya va a tener nuestra firma lista para insertar en el documento. Lo único que le necesitamos dar es en OK y aquí tendremos la firma recién creada. Le damos aquí y ya podremos mover, hacer más grande o hacer más chiquita nuestra firma y únicamente para terminar de firmar le necesitamos dar en OK y ya estará nuestro archivo firmado. Otro truco que les quiero mostrar es el uso que le podemos dar a Spotlight. Spotlight lo podemos activar presionando la tecla Comando y Espacio. Esta barra de aquí es una barra de búsqueda que también podremos mover y que le podemos dar distintos usos. En realidad, nosotros podemos buscar archivos de nuestro Finder, que tengamos en algún disco duro, etc. Desde aquí, únicamente con el nombre del archivo, también podremos buscar información en Safari, pero lo más importante y que muchos no saben es que también podremos hacer operaciones matemáticas, por ejemplo, 10 por 3 entre 2. Y sin necesidad de nosotros abrir la calculadora de manera rapidísima, podremos saber el resultado de alguna operación. Esto también funciona si nosotros queremos hacer conversiones de moneda, por ejemplo, un dólar a pesos mexicanos y nos da la conversión actualizada. También podremos hacer conversiones de medida, por ejemplo, si nosotros queremos saber a cuánto equivale un pie a pulgadas. Y aquí nos da el resultado. La verdad es que esto es un truco muy útil porque sin necesidad de abrir la calculadora o sin necesidad de abrir Safari para buscar alguna información, todo lo podremos hacer desde Spotlight. Otro truco para su MacBook es dejar presionado la tecla Comando y apretar la tecla de Tab. Se nos va a abrir este pequeño menú en donde nosotros podremos deslizar por las aplicaciones que nosotros tengamos abiertas. Cuando querramos abrir alguna aplicación, lo único que necesitamos hacer es dejar de presionar la tecla Comando y se nos va a abrir nuestra aplicación. Sin embargo, otro uso que le podemos dar es cuando nosotros estamos en este menú y queremos cerrar alguna aplicación desde aquí, es muy sencillo como situarnos en la aplicación que queremos cerrar y darle en la Q. Y así podremos cerrar aplicaciones de manera muchísimo más rápida sin estar abriendo una por una y cerrando una por una. Hey, me gustaría hacer una pequeña pausa antes de continuar con este video para comentarles lo siguiente. Del 100% de personas que reproducen mi contenido, únicamente el 2.2% están suscritas. Así que si tú ves mis videos o si te gusta este contenido, por favor suscríbete si aún no lo has hecho. Ahora sí, te dejo continuar con el video. Otro truco que les quiero mostrar es para la aplicación de Finder y la verdad es que este truco está súper bien para poder personalizar tu Finder. Si nosotros nos situamos en la parte de aquí arriba, le damos clic derecho, nos va a aparecer esta función de personalizar barra de herramientas. Esto nos va a dar la posibilidad de toda esta parte de aquí poderla modificar a nuestro gusto, poder personalizarla. En mi caso, por ejemplo, yo tengo el botón de Airdrop en la parte de aquí arriba, ya que si no, lo que yo tenía que hacer para acceder a ella era darle en compartir y aquí buscar Airdrop. Y la verdad para mí se me hacía muy tardado, entonces la tengo en la parte de aquí. Pero ustedes pueden personalizarla a su gusto. Hay muchísimas opciones, pueden cambiar de posición todo lo que ustedes quieran y la verdad es que es algo muy muy útil. Y ya que estamos en Finder, les voy a mostrar otra función y es el uso de etiquetas. Supongamos que aquí tenemos dos carpetas distintas, pueden estar en cualquier ubicación de nuestra computadora y vamos a acceder a una de ellas. Y supongamos que yo quiero ocupar esta imagen y esta de aquí y esta de aquí, porque voy a hacer un video con ellas. Le voy a dar en la etiqueta roja que yo la tengo nombrada como video y nos vamos a otra carpeta, sea cual sea su ubicación y también ocupo esta imagen y esta de aquí y les doy en la etiqueta roja. Pues bien, cuando nosotros nos vayamos a la etiqueta de video, nos van a aparecer todos los archivos que nosotros hayamos etiquetado. Les reitero, no importa la ubicación y la verdad es que esto es muy útil para poder organizar nuestros archivos dependiendo para qué los vayamos a utilizar. Si ustedes piensan que este escritorio ya se ve limpio, ahora véanlo de esta manera. Pues así se ve muchísimo más limpio y nosotros si nos situamos en la parte de arriba puede salir esta barra únicamente cuando la ocupemos y el dock de igual forma hasta que lo ocupemos y nos vayamos en la parte de abajo. Pero, ¿cómo activamos eso? Pues bien, se los voy a mostrar. Lo que tenemos que hacer es irnos a preferencias del sistema. De aquí nos vamos a dock y barra de menús y vamos a activar dos opciones. La primera es ocultar y mostrar automáticamente la barra de menús en el escritorio. Si nosotros le damos clic se nos va a desaparecer y va a aparecer únicamente hasta que nosotros situemos el ratón encima de ella. Y de igual forma lo vamos a hacer con el dock dándole en esta opción de aquí ocultar y mostrar el dock automáticamente. Hasta que nosotros pasemos el ratón por la parte de abajo va a hacer que el dock salga. La verdad es que esta función es muy útil. En mi preferencia yo lo tengo configurado así. Porque siempre me gusta estar al tanto de la hora de mi batería y todo, etc. Pero el dock si me gusta que se oculte y se muestre hasta que yo lo necesite. De igual forma si nos gustaría cambiar el dock de lugar lo podremos hacer dándole en posición en la pantalla. Si nosotros le damos en izquierda ahora se nos va a aparecer de este lado. O si le damos en la derecha en este lado de acá. Y ya que estamos personalizando el dock también podremos cambiar el tamaño del mismo. Si nosotros vamos ajustando esta barra de aquí se va a ir haciendo más chico o más grande dependiendo de cómo nos guste personalizarlo. Con esta función de ampliación nosotros podremos ajustar qué tan grande queremos que se hagan las aplicaciones cuando el ratón pasa encima de ellas. Si nosotros le aumentamos un poquito el tamaño cuando pasemos encima de ellas se van a hacer más grandes. Entonces eso es a su gusto o también pueden desactivarlo y no se va a hacer grande ninguna aplicación. Otro truco que les quiero mostrar son las esquinas activas y seguramente algunos de nosotros ya conocemos esta función pero les voy a mostrar algo más aparte de las esquinas activas. Si nosotros nos vamos a preferencias del sistema escritorio protector de pantalla en la parte de aquí nos va a aparecer una opción que se llama esquinas activas. Lo presionamos y qué es esto? Pues bien les explico cuando nosotros pasemos el ratón por algunas de las esquinas vamos a poder activar una función que nosotros escojamos. En este caso por ejemplo podemos escoger Mission Control cuando el ratón pase por esta esquina se va a abrir en Mission Control pero esto es muy molesto porque cuando estamos haciendo cualquier otra cosa y el ratón pasa por esa esquina se va a activar la función sin que nosotros realmente lo querramos. Entonces aquí les va un truco si nosotros presionamos la opción que queramos seleccionar pero lo hacemos con el botón Option seleccionado van a cambiar las opciones. Vamos a suponer que quiero Mission Control pero ahora les aparece este ícono de aquí. ¿Qué es lo que pasa? Pues bien cuando nosotros pasemos el ratón por esa esquina no va a pasar absolutamente nada hasta que nosotros presionemos la tecla Option y ahora sí pasemos el ratón va a hacer que la esquina se active. Entonces esto es muy funcional porque si nosotros somos amantes de las esquinas activas pero nos molesta que estén activándose cuando nosotros no queremos esa es la opción ideal para salir de ese tipo de problema. Otra función que recientemente yo aprendí que desconocía a pesar de ya llevar mucho tiempo en el sistema operativo es que bueno como sabemos podemos bajar y subir ya sea el volumen o el brillo con los botones físicos que tiene nuestro teclado. Sin embargo si nosotros presionamos Option Shift y subir o bajar ya sea volumen o brillo podremos bajar únicamente fracciones de cada pedacito que hay aquí entonces podremos llegar al volumen mínimo y esta es una función que pues bueno si nosotros queremos únicamente trabajar con el mínimo posible de brillo con el mínimo posible de sonido podremos llegar a él de esta manera y la verdad es que a pesar de llevar tiempo esta opción fue algo impresionante para mí. Otra función que me gustaría enseñarles es si nosotros a diferencia de Windows presionamos en este botón de aquí la aplicación no se va a cerrar no es como en Windows que si le damos en esa opción se cierra por completo la aplicación pero si nosotros queremos cerrar por completo la aplicación le podemos dar en comando Q y así se nos va a cerrar por completo la aplicación pero si nosotros no queremos cerrarla sino únicamente minimizarla o ocultarla lo único que necesitamos hacer es presionar comando H y así se nos va a minimizar o esconder la aplicación pero va a seguir abierta y si de plano nosotros queremos cerrar ya todas las aplicaciones o algunas de ellas sin necesidad de estar abriendo cada una y cerrándola lo podemos hacer presionando comando option y escape nos va a abrir esta ventana de aquí y nosotros desde aquí podremos forzar la salida o cerrar la aplicación que nosotros queramos y el último truco que les quiero mostrar la verdad es que es el truco más útil que a mí me ha servido porque podremos estar reproduciendo contenido ya sea en YouTube Netflix o en alguna aplicación de streaming y podremos estar trabajando con otro documento o con otra aplicación a la vez ¿cómo lo hacemos? pues bien mientras estemos reproduciendo un video o contenido nos va a aparecer en la parte de aquí arriba una bocina azul si nosotros le damos clic derecho y le damos a ingresar a imagen dentro de otra imagen y de esta manera podremos reproducir contenido mientras hacemos cualquier otra actividad en nuestra computadora también podremos ajustar el tamaño de la ventana y moverla a otra parte si es que nosotros así lo queremos estos fueron todos los trucos que les tenía preparados para este video espero se hayan llevado conocimiento espero alguno de estos trucos les sirva para su productividad por favor déjame saber en los comentarios si tú tienes algún otro truco para ayudar a la comunidad a aprender aún más y si te gustó este video me apoyarías muchísimo regalándome un like y suscríbete si aún no lo has hecho muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en otro episodio